Don't let me go Me puse a rendiga Weñe A shao dinde Emma J-Storm Music Nasubasay en guinea papa Piri tinga boldao Entega hoy Na ngoro ya mayan Piri tinga boldao Diray awalaza De melonyol daulay Tu pulongu zide E yo gira ganyor Toriño es seria ni ni a venche bayay Enga muganisa Enga muganisa Enga muganisa Enga muganisa No si mai El otro son de rey wan amazing Nemengazin ya gile shao wan amazing Enga nasaba na zamanya E le shaulay Noishiri a genarecho mege nun koloni No si mai No si mai Who pahe No oxi mai En dega gorongay No si mai el чуть honganjay No si mai No si mai En dega gorongay No si mai Phzeeon No, 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 no. No soy más 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 No soy más